¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Me papina, cuando mueves, cuando jugues, cuando bajas, cuando conmigo, cuando encajas, ahí es que esa joven está así No importa, vive la vida, porque no importa Una mordidita quiero yo, de tu boquita, mi amor, una mordidita de tu boquita Una mordidita quiero yo, de tu boquita, mi amor, una mordidita de tu boquita Llegó a la fiesta, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea, la picaita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Hoy quiero que perdamos el control Brindemos el cuarto de su topo Una botella y pa' fuera el temor Usamos la rumba, pero terminamos, bebé, cuando salga el sol Yo coge una siesta, jamás por una fiesta Solo si estás dispuesta, pa' ta' ta' Me siento que me cuesta, con pasión a mi fiesta Hagamos una apuesta, pa' ta' Así que lo hacemos Estoy vampiro bien de mente De lo oscuro y sin la gente De lo oscuro y sin la gente De lo oscuro y sin la mente Amarradito bien de mente Que la mordidita, pa' tu boquita, toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita, que la marea, la picaita de tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Es tu boquita Una mordidita, una mordidita, una mordidita de tu boquita Linky, party, party Tú sabes cómo lo hacemos Say baby Y así del metálico Y así del metálico Dad Y así del metálico El metálico Y así del metálico Los brazos